Bienvenidos al ciclo de conferencias internacionales sinergias positivas sobre altas capacidades y subrotación en épocas de crisis. Yo soy Mauro Mori, soy miembro de la junta directiva de la selección EMA. Dentro de la temática de emociones y entorno familiar, escolar y social de las personas con altas capacidades y subrotación, tengo el placer de presentar a las dos personas que ahora van a participar, que son, en primer lugar, Juan Antonio Alvarez García, psicólogo, especialista en psicología clínica, mediador y terapeuta familiar, psicoterapeuta del adolescente y del adulto, director del Centro de Atención Múltiple del Proyecto Hombre de Gijón, miembro desde su fundación y actualmente vicepresidente de la asociación ENOL para estudios de altas capacidades y subrotación. Y también a Maripaz Fernández Alonso, Maripaz es madre de dos niños con altas capacidades, es administrativa en un colegio de Avilés en Asturias y socia de la asociación ENOL para estudios de altas capacidades y subrotación, cuando queráis. Saludos a todos, muchas gracias por esta oportunidad, por participar en este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar, Maripaz y yo. Hola Maripaz, un saludo. Encantado de que estemos juntos. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar del manejo emocional que consideramos que es una de las claves de la salud, de la salud de las personas. Maripaz ha tenido la gentileza de compartir conmigo este rato, lo cual para mí es una maravilla. Y quiero darle las gracias también a la asociación ENOL por las cosas que me ha ido enseñando a lo largo del tiempo y por darme la oportunidad no solo de aprender, sino también de compartir con ellos muchas experiencias. Me gustaría empezar comentando cómo llegué yo a la asociación ENOL. Yo soy una persona que llevo casi 30 años de trabajo como psicólogo clínico, con una larga experiencia ya en el campo de las adicciones, una larga experiencia en otros aspectos de la psicología clínica, en consulta privada también, con la experiencia con la infancia maltratada, con temas de adopciones y acogimientos y situaciones de dificultades entre los padres, entre las familias. Todo eso me fue haciendo ver a lo largo de los años que había como piezas sueltas, casos que no encajaban del todo muy bien. Pero, viéndolos desde un paradigma, que es el de la psicología clínica, pues uno los hace encajar, los hace encajar llamando síntomas a muchas características que uno se va encontrando. A veces me sorprendía, como por ejemplo, imagínense en un centro de personas que están en mantenimiento con metadona, con lo que conlleva de muchos años de consumo de sustancias, de deterioro cognitivo, familiar, social, de salud, etc. Y eran personas que leían a Nietzsche, que leían filosofía de la dura. Eran personas que tenían una rápida respuesta y conocimientos y una capacidad de memoria sorprendente, que no encajaba con sus características ya de deterioro cognitivo. Eran personas que escribían poesía, etc. Y eran situaciones que me sorprendían. Una frase típica de las comunidades terapéuticas, recuerdo los años 90, era que decían, aquí el tonto hace relojes de madera, y otra persona decía, y funcionan. Y es verdad que eran personas muy espabiladas, muchas de ellas, ¿no? Y no encajaban con el contexto, a veces. Lo mismo que en la consulta, a veces no te encajaban personas que, por su sensibilidad, por sus niveles de frustración altísimo, etc., pues tenían unas violencias y un sufrimiento muy alto. Y eso, pues siempre lo ajustábamos a nuestro paradigma. Psicopatología, pues son síntomas. Con el tiempo llegué a la asociación ENOL y ahí aprendí mucho, aprendí que hay determinadas personas con determinadas características que se repiten y que ver a esas personas cambia completamente el paradigma, ¿no? Nos ayuda a entender a personas con alta intensidad emocional, con alta intensidad intelectual, y que estas personas no se encajarían necesariamente dentro de la psicopatología, sino de características personales diferentes a la media de la población. Así es como llegué yo a la asociación, y en la asociación ENOL la verdad es que aprendí a ver, a entender y a ajustarme. Incluso a entenderme a mí a veces y a entender a una de mis hijas que después descubrí también que era de esta cuerda, ¿no? Tú, Maripaz, ¿cómo llegaste a la asociación ENOL? Yo a la asociación ENOL, bueno, buenas tardes, lo primero de todo, y muchas gracias por haberme invitado a participar. Espero hacerlo bien, claro. No hay ninguna duda de eso. Bien, pues yo a la asociación ENOL llegué un poco por casualidad. Mi hijo pequeño empezó a tener una serie de problemas de descontrol emocional terrible. Él se presionaba muchísimo con los estudios, tenía crisis de ansiedad, no dormía por las noches. Entonces todo esto causó una preocupación en casa terrible porque veíamos que no tenía por qué estar así con las notas que sacaba y no tenía por qué presionarse de esa manera. Vimos que necesitaba un poco ayuda para controlar esas emociones y buscamos ayuda en un profesional. Pero esa ayuda la encontramos en la asociación ENOL porque mi cuñada había visto un reportaje en la tele sobre la asociación y habían descrito un poco las características de estos niños. Y al verlo, vio reflejado al niño y me lo dijo. Me dijo, cuando busques ayuda, contacta primero con la asociación ENOL, que te orienten un poco porque yo creo que es altas capacidades. Y así fue como contacté con la asociación ENOL y bueno, fue abrir el cielo de repente y una ayuda terrible para el niño, o sea, súper bien, muy bien. Así fue como contacté con ellos. Muy bien. Pues si te parece, Maripaz, vamos a ver algunas de esas características que nos encontramos y que como buena idea tuvo tu cuñada, si no las vemos, vamos a tratar el tema con aspectos de la psicopatología normal en lugar de altas capacidades. Vamos a ver un poquito lo que le pasaba. Lo primero que detecté fue que los dominios... No, espera, espera, Maripaz, espera. Vamos a ver un poco de lo que vamos a hablar. Vale, vale. No temelantes, ves, como tú eres... Eres muy potente y eso va a salir ahora. Vale. De gran potencia, de gran capacidad. Va a salir ahora también, ya verás. Vamos, porque tú y yo vamos a hablar de salud. Vale. Decíamos que el manejo emocional tiene que ver con la salud, ¿verdad? Y la salud no solo como ausencia de enfermedad, sino como estilo de vida, como saber estar tranquilo, como poder dormir, como alimentarse bien, hacer ejercicio, etc. Yo quiero empezar un poco, y después tú me confirmas o me desconfirmas o me llevas la contraria, Maripaz. ¿Cómo empieza el asunto? Porque yo creo que muchas veces los nombres que damos a las cosas, que vemos, por eso hablaba antes del paradigma, pues yo qué sé, si a un niño decimos que es raro, o que está loco, o a una niña que tiene TDAH, o que es idiota, o que es obsesiva, o bipolar, o que es un hijo de puta, o que tiene Asperger, o que es un psicópata. Ese tipo de calificaciones, o que tiene esquizofrenia, ese tipo de calificaciones crean identidad y crean expectativas, hacen que uno asuma cómo es, y el entorno también, y también genera unas expectativas de cómo van a ser las cosas en el futuro. Y esa identidad y expectativas, de alguna forma, pueden marcar mucho nuestro camino. Por eso la importancia de ponernos las gafas de ver esas características. La doctora Silverman, que tuvimos la suerte de que estuviese con nosotros en Oviedo hace pocos años, nos enseñó que la superdotación es un desarrollo asincrónico, en el que las habilidades cognitivas y de alta intensidad se combinan, y que ocurre que crean una experiencia y una conciencia de interiores que son cualitativamente diferentes a las normales. No psicopatológicas, sino diferentes. Por eso es la importancia de ver las cosas, ¿no? También nos enseñó cierta sensación de soledad que tienen estas personas dotadas. Y eso hace que sean, la soledad hablamos por la diferencia, porque ellos pueden ser entre un 3% de la población, pongamos, ¿no? Pero el 97% restante es diferente, ¿no? Y eso hace que sean vulnerables y que necesiten también que la actitud de sus familias, del sistema educativo, sea buena para ayudarles a desarrollarse, y también a veces asesoramiento, a veces, ¿eh? Sí. Porque vemos que con frecuencia nos encontramos con que estas personas con altas capacidades tienen dificultades de sincronización entre sus desarrollos, entre la psicomotriz, entre el intelectual, el emocional, el social. A veces el intelectual está disparado y son niños con 14 años, pero que intelectualmente podríamos decir que tienen 17 o 18. Desde el punto de vista psicomotriz, tienen 10 porque tienen problemas para darse los zapatos, y a lo mejor emocionalmente tienen 6, y socialmente tienen dificultades en el ajuste, con lo cual es un follón, ¿no? Sí. Y hay una edad cronológica, hay una edad mental, y a la vez la edad emocional, y es un lío para ellos y para sus familias, ¿no? Davrosky, Silberman, Pichosky, estos autores nos fueron enseñando en los últimos años, en los últimos años se habla de emociones. Antes, tengo aquí casualmente, que lo estuve recogiendo esta tarde, este libro, este libro es de los años 50, este libro no habla de emociones para nada. Nada. Aquí no aparece ese tipo de términos. Sin embargo, si cogemos libros actuales, ya va a estar con nosotros también en este ciclo, todos hablan de las emociones, de las emociones relacionadas con la intensidad emocional de las personas con altas capacidades. Porque sabemos que presentan niveles muy elevados de hiper excitabilidad. Y sabemos que ese potencial de hiper excitabilidad emocional es tan potente como la potencia intelectual en estas personas con altas capacidades. Y sabemos que, además, estos niveles son diferentes a los de la población normal. Estamos hablando de personas que sienten diferente. Esa hipersensibilidad, pues hace que el hemisferio izquierdo a veces esté mucho más desarrollado que el derecho. Y ahí hay nuevamente disincronía. Hablamos todo el rato de disincronías. Y, además, hay esa sensación de vacío interior. No solo por lo social, sino también interno. Hay dos estrategias que pueden adoptar a veces para resolver esto. ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro, metiéndose en sí mismos, con inhibición, con conductas evitativas. Otras veces hacia afuera, una personalidad un poco neurótica, pues a veces con conductas explosivas. Hay esta hiper excitabilidad genera una fatiga mental. Y cuando se agota, cuando nuestra mente está agotada, pues somos lábiles emocionalmente. Somos como una montaña rusa, ¿no? Y tanto agotamiento, tanto agotamiento es verdad que genera estados de tristeza, a veces miedo, irritabilidad, porque no aguantamos más. Y eso tiene su impacto en las relaciones sociales, con nuestras familias, con los iguales. Es como una montaña rusa, con cambios de humor frecuentes muchas veces. Y esto tiene que ver con todas estas disincronías, que ya Terrasier también nos describía de forma excepcional, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se enfrentan al desbordamiento? O racionalizan todo intelectual, fríos, o son rígidos, y esa rigidez a veces se confunde con Asperger, o son perfeccionistas, o se ponen a ironizar. Estas son formas de resolver el desbordamiento, que pueden resolverlo. Pero si no se resuelve, nos vamos a encontrar que cuando no funcionan estas estrategias, aparecen síntomas. Aquí sí aparecen síntomas psicológicos ya. Aparecen a veces problemas de sueño, tristeza, que se enganchan a la tecnología, que hay somatizaciones, ansiedad, estrés. ¿Cómo ves tú esto, Maripaz? Sí, es totalmente así como tú lo estás contando. La experiencia que yo tengo, sobre todo con el niño, pues es eso, lo que tú dices, el insomnio, el estrés, el engancharse a las tecnologías, o sea, tal cual. ¿Estás describiéndolo tal cual? Así es, la soledad en el colegio, en el recreo, estaba solo, apartado. Él mismo decía que era rarito, se veía diferente a los demás. Pensando en los nombres aquellos que decíamos, ¿no? Rarito. Exactamente, él veía que no tenía los mismos gustos que tenían los demás. A los demás les gustaba el fútbol y estaban todo el día en el recreo jugando al fútbol y a él no le gustaba. Entonces estaba apartado. Y luego no tenía tema de conversación y entonces también se veía un poco acomplejado. Ese era un poco el estado de él en esos momentos. Claro, claro. Muchas veces nos encontramos, Maripaz, seguramente me vas a decir tú algo parecido a esto, con frustración. Sí. Vamos a ver qué es la otra cara del perfeccionismo, ¿no? Son personas muy intensas, con mucha capacidad, muchas veces, con lo cual ven muchas alternativas, ven muchas posibilidades y también ven muchas situaciones frustrantes. Por ejemplo, hay cosas que a veces a ellos les resultan difíciles y a otros, a los demás, ¿no? Pues a lo mejor jugar al fútbol. O a veces proponen hacer juegos con sus normas, con sus reglas, con cierta complejidad y los demás niños ya desde pequeñitos se aburren y no le siguen. También eso es frustrante. Siempre pueden profundizar más, siempre pueden profundizar más. Los cambios generan frustración. La escuela, aquello que prometía ser una maravilla y un oasis de conocimientos y de que entrasen informaciones, pues acaba siendo muchas veces decepcionante, ¿no? La intensidad del sentido de la justicia. Y es verdad que vivimos en un mundo en el que el sentido de la justicia no es precisamente fácil de llevar, ¿no? Y luego el tema de la relación con la autoridad que muchas veces nos encontramos que les dan la autoridad a algunas personas si se la ganan y si no se la ganan y si no le dan autoridad porque no perciben una alta competencia, se la retiran y generan problemas muchas veces a los profesores o a sus propias familias, ¿no? Si esto vemos, estas frustraciones se mantienen en el tiempo, acaban generando problemas de autoestima. ¿Y cuáles son las señales? Pues igual es lo que nos decías tú, Maripá. ¿Estos elementos de frustración estaban presentes en lo que tú veías? Sí. En clases sobre todo, en los trabajos en grupo, él se frustraba mucho porque veía que él como que iba muy por delante de los compañeros, como que no le sacaba el jugo que él quería a ellos y eso pues le ponía nervioso, que no arrancaban, que no acababan y él quería acabar. Entonces se sentía frustrado. Trabajar en grupo no le gustaba nada. Él prefería ir individual y hacer las cosas a su manera y a su aire. Eso sí es verdad. Y se daba, les decías, esa sensación de cierto sufrimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú, Maripaz, ¿cómo llevabas eso? Pues muy mal, porque ver que lo estaba pasando mal e intentar ayudarle, pero ver que él se cerraba en banda, que no te quería escuchar, porque en ese momento es como que entraba en bucle. Entonces, por muy suave que quería ser y explicarle que no pasaba nada, que no había manera. Se cerraba totalmente y no había manera. Entonces eso me generaba, bueno, me generaba una sensación horrorosa, porque además es que me veía muy identificada con lo que le pasaba, ¿sabes? Había situaciones que vivía que yo sabía perfectamente lo que estaba sufriendo y me daba una rabia terrible. Por eso es por lo que yo enseguida me alarmé y dije, tenemos que buscar ayuda, porque con los años que yo tengo, yo sé que esto, como no tengas ayuda, no se cura, va más. Y yo no quiero que llegue a sentirse como me siento yo en algunas ocasiones, que parece que el mundo se me viene encima, ¿no? Y esa sensación de agobio, es que no quiero que la tenga. Entonces, yo me agobiaba al ver que él estaba agobiado y que no le podía ayudar y luego encima me agobiaba al pensar dónde podía llegar si no encontrábamos una ayuda para que frenase eso. Esa fue mi sensación, sí. O sea, que tu propia experiencia hacía que anticipases igual las situaciones que podía vivir, ¿no? De esta frustración, ¿no? Y me sentía muy culpable, ¿eh? O sea, me sentía culpable porque decía, eso es, que salió a mí, salió a mí, y entonces, pues, por eso se siente así. Claro, claro, claro. Pues esta frustración y todas estas situaciones emocionales que estamos viendo, nos decía Goleman que las personas cuando no consiguen controlar su mundo emocional y tienen un pobre desarrollo de la inteligencia emocional, aumentan las posibilidades de riesgo. Pues tenemos riesgos de depresión, de vida límite, de trastornos alimentarios, a veces de abuso de drogas, adición al sexo. Aquí viene lo que después veíamos en las consultas o vemos en los centros de adicciones o vemos en servicios sociales o vemos en la cárcel. Algunas investigaciones nos dicen, unas investigaciones hechas en Estados Unidos, nos dicen que hasta un 20% de la población penitenciaria en esa investigación sería susceptible de ser considerada como de altas capacidades. Fijaros que cuando las personas no consiguen manejar este mundo emocional están en riesgo muchas veces, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estas, por ejemplo, en los adolescentes, en la adolescencia, vemos formas emocionales especialmente intensas. La adolescencia es especialmente intensa para cualquier persona. Si eres intenso ya, de serie, más aún, vamos a ver baja autoestima y depresión muchas veces y hay una vivencia de alternancia entre soy muy talentoso, soy muy capaz de hacer unas cosas y soy muy incompetente en otras, ¿no? Y están muchas veces esas frases del profesorado, ¿no? Es muy listo pero muy vago, ¿no? O cosas así. Y hay un conflicto relativo a la imagen de una misma, como cualquier adolescente pero más intenso. Y nos encontramos también dentro de esta vivencia adolescente, muchas veces la solución es no pensar más. Intentar conseguir esa sensación de vacío, ¿no? Es como un mecanismo de defensa contra los pensamientos para cerrar el acceso a las emociones. Esas emociones tan intensas que tenemos la idea de que no somos capaces de manejar, que se nos van a ir de las manos, ¿no? Muchas veces, no es la primera vez que alguna chica o algún chico me dicen a mí como que buscan la sensación de estar muertas. Y se tumban y están muertas. No quieren ni llorar ni pensar ni nada. Estar muertas. Imagínense que eso se lo dice a su madre o a su padre, ¿no? Van a entrar en pánico. Vamos a asustarnos, como es lógico. Incluso, a veces, esas mismas personas pueden asustarse porque esa sensación de estar muerta o esa búsqueda de esa sensación, de parar el pensamiento que me tapona la emoción, pues asusta también. Asusta la palabra estar muerta, ¿no? Y muchas veces en el entorno escolar lo que hacen es disimular, hasta parecer más tontos de lo que son, pues para que no les señalen, para que no se les vea, para no destacar, ¿no? Y muchas, o bien otras veces lo que desarrollan son fobias escolares y no quieren ir al colegio porque se aburren, porque supone como una tortura incluso para ellos, muchas veces lo dicen, ¿no? Ante todo eso, que hay una sensación de culpabilidad también, ¿por qué? Porque no se cumplen las expectativas. Es mi culpa. Maripaz, lo decías muy bien ahora porque seguro tú también apuntas maneras a... Y entonces, claro, ¿cuál es la solución siempre? La culpa es mía también. Al final acaba uno echándose la culpa, ¿verdad? ¿Te suenan estas cosas, Maripaz? Sí, sí me suenan, sí. Sí, sí, sí me suenan. Tengo otro hijo también, mayor, que también es altas capacidades. Eso de que es muy listo pero muy vago, eso, vaya, es que lo define totalmente. Eso es lo que se dice de él, ¿sabes? Es su descripción. Es muy listo pero es muy vago. Podría hacer mucho más de lo que hace. Sí, sí, sí. Y muchas veces no hacen más porque se aburren, porque no tienen motivación. Lo hacen después, a lo mejor cuando llegan a la universidad, se ponen a estudiar algo que les gusta o tienen retos o encuentran un entorno escolar en el que hay investigaciones, hay proyectos, etcétera. Tienen esos retos y entonces ya echan a volar. Pero claro, como están frenados, muchas veces repitiendo y repitiendo y repitiendo operaciones matemáticas, el aburrimiento es tal que desaparecen, desconectan. Y de ahí viene lo de es vago, ¿no? O se niegan a repetir ejercicios que ya saben hacer de sobra. El otro día me decía un chico, claro, había hecho, ahora con el confinamiento había hecho todos los ejercicios de matemáticas, pero él los hacía sin hacer las operaciones intermedias porque tenía esa forma de hacerlos, le venía y lo hacía. Claro, el profesor decía que no le servía y él se negaba en rotundo a repetirlo porque decía que ya lo había hecho. Claro, él piensa diferente del profesor y el profesor no entiende que está utilizando mecanismos matemáticos diferentes, probablemente mucho más potentes que los del propio profesor. Entonces, pues tenemos un lío porque el profesor quiere que él siga los pasos como el resto de los compañeros y para él eso es una humillación. En el sentido de justicia no es justo y no lo hace y es capaz de suspender. No sé si saben que hay algunos estudios que nos dicen que las personas con altas capacidades llegan hasta un 60% a fracasar, a no llegar a terminarla eso, lo cual es un desastre para cualquier país. Y de ahí viene esto de muy inteligente pero bajo, que no siempre es cierto, muchas veces que están muy frustrados y no es que sean bajos, sino que están frustrados. Muy bien, vamos a continuar un poquito más con esta presentación. Estábamos hablando de estas formas emocionales especialmente intensas de la adolescencia. Esto ya lo habíamos visto. Y vamos a, hablábamos de la culpabilidad. Pero que sabemos también que detrás de un niño o de una niña con altas capacidades muchas veces hay un papá o una mamá también con altas capacidades. Ahí viene lo que decía Maripaz, ¿verdad? Que esto me suena, esto que le está pasando a él me suena, esto que le está pasando al otro me suena, me suena, me suena y me suena. Pero muchas veces es verdad que esos papás, que también son intensos y especialmente intensos, también son exigentes, también son autoexigentes, también sufren exageradamente y a veces tenemos unos follones emocionales estupendos en las familias. Follones que los padres no lo ven porque lo ven lo normal, ¿no? Y ven que los follones de sus hijos eran lo normal también, lo que ellos vivieron. Y eso nos crea muchos líos, ¿no? Me gustaría que nos centrásemos un poquito en esto que vamos a hablar ahora del apego. Como decía antes, hace unas cuantas décadas, no hablábamos nada de emociones, no hablábamos tampoco de apego casi. Pero en las últimas décadas sabemos que la calidad del apego es fundamental para la salud, para la salud mental y para la física. Esa relación de impronta entre las figuras cuidadoras y los bebés. Aquí tenemos en esta imagen los experimentos clásicos de Harlow que ponía dos maquetas, criaba monitos sin madre y tenía dos maquetas. Una de alambre que tenía un biberón y que era el que le daba la leche y otra de felpa que no le daba alimento. El monito iba, se bebia la leche pero después iba a agarrarse al modelo que tenía esa felpa y ahí es donde se estaba horas. Porque con esa figura es con la que hacía apego y no con la que le daba alimento. Sabemos que los estilos de crianza tienen su influencia en el apego. Los estilos de crianza democráticos generan apegos seguros. En superdotados también sabemos que el estilo de crianza da permisivo, que facilita que se desarrolle la creatividad, también desarrolla apegos seguros. A veces los padres y las madres tienen sus dudas de si dejarles, dejarles, dejarles desarrollar su creatividad y las investigaciones nos dicen que sí, que los apegos son seguros, que no nos crea problemas. Sabemos que los estilos de crianza autoritarios tienden más a generar estilos de apego inseguros. Y sabemos que cuando hay traumas, cuando hay problemas así intensos, especialmente intensos, eso crea estilos de apego desorganizados. Y vamos a ver por qué es tan importante esto del estilo de apego. Porque sabemos que la eficacia del rendimiento, y cuando hablo del rendimiento no hablo del rendimiento académico solo, hablo del rendimiento vital, del rendimiento en la salud, de ser capaz de gestionar nuestra propia vida. Sabemos que es mucho más eficaz cuando tenemos un buen autoconcepto de nosotros mismos y nuestra familia lo tiene y el entorno escolar lo tiene, y eso se suma a un apego seguro. Según el estilo de crianza, que ya vemos que es lo que más influye en el estilo de apego. Y sabemos que la eficacia es mucho menor, el estilo de vida, el estilo de salud, etc., es menor, cuando el desapego, el apego, perdón, es desorganizado. ¿Cómo se explica esto? Rápidamente, algunas pinceladas de Darwin y Lamar. Sabéis que Darwin era más determinista y un ejemplo. Por ejemplo, el transportador de serotonina influye mucho en el estado de estrés de las personas, en que las personas tengamos más estrés o menos estrés. ¿Cómo se explica esto? Pues los alelos, que son cada uno de los dos genes, tenemos uno de papá y otro de mamá, que se cruzan y fabrican la misma proteína. Pueden ser idénticas a las proteínas o pueden ser variedades. Cuando tenemos un transportador de serotonina L, es muy eficaz para controlar la ansiedad, porque aumenta la serotonina. Cuando es S, es poco eficiente. Si tenemos alelos S y S, de papá y mamá, mayor tendencia a vivir con ansiedad. Si los tenemos L y L, mayor tendencia a tener menos ansiedad. Esto nos lo enseñaba la evolución de las especies de Darwin, pero luego Lamarck nos enseñó algo. Y es que si esto se combina con problemas de apego, aumenta el riesgo de tener dificultades de estrés. Porque esos agentes externos provocan cambios químicos en el material genético, es lo que se llama la epigenética, en el material genético de las neuronas, y eso se modifica de forma duradera el tipo de calidad de las proteínas que se producen en la expresión génica. Y eso provoca un cambio del funcionamiento neuronal que es persistente, es estable, incluso que puede transmitirse. Por eso se llama epigenética. Y las investigaciones nos dicen que los estados de ansiedad en la infancia, y acuérdense, estábamos hablando de esas vivencias especialmente intensas, de la habilidad emocional, de hiperexcitabilidad, pues sabemos que estos estados de ansiedad potentes en la infancia, muchas veces tienen que ver con los malos tratos, tienen que ver con el acoso escolar, etc., producen cambios epigenéticos que aumentan la gravedad del trastorno límite de personalidad, del TDAH y del trastorno bipolar. Sabemos que el acoso escolar produce cambios epigenéticos en el transportador de serotonina, del que estábamos hablando antes. Otras investigaciones nos dicen que el rechazo social en adolescentes cambia la expresión de genes hasta en la respuesta inflamatoria en personas adolescentes. Fíjense si es importante esto. Y tanto en niños como en adolescentes el estrés produce modificaciones en el gen del receptor de glucocorticoides que les predispone de por vida a sufrir depresión. Aquello que hablábamos y que decía Goleman y todos los demás autores, de la vulnerabilidad, tiene que ver con esto. Entonces el apego es un proceso de moldeado del funcionamiento neurobiológico y fisiológico del niño y de la niña a través de la relación con la figura significativa. Ambas cosas, neurobiológico y fisiológico. Y esas modificaciones epigenéticas producidas por esta interacción van a conformar el funcionamiento psíquico y somático durante la vida adulta y el estado de salud. De aquí viene la importancia de la detección precoz de las dificultades. Porque si tardamos mucho en captar que está habiendo esos problemas y que estos niños o estas niñas están viviendo esa intensidad emocional y ese sufrimiento, después nos cuesta mucho más trabajo ayudarles a que lo gestionen. En esta imagen se ve la densidad sináptica al nacer, a los 6 años y a los 14 años. Esto es una buena noticia porque esto es que en la pubertad, al inicio de la adolescencia, tenemos como la segunda oportunidad. Ya se estableció el sistema de respuesta, el sistema de respuesta al estrés en función de las vivencias que hayamos tenido, pero luego hay una nueva oportunidad porque hay una resincronización del sistema nervioso y hay una poda cerebral y eso nos permite volver a tener una vía de cambiar las cosas. ¿Qué es lo que te pasó a ti, Maripaz? ¿Cuántos años tenían tus hijos cuando se ajustaron las cosas, cuando hubo un nuevo ajuste? Tenía 13 años, entre 13 y 14. ¿Y qué pasó? De esas vivencias que tú me contabas, ¿qué pasó? ¿Qué modificaciones hubo? Aprendió pautas para controlar todas esas emociones que tenía descontroladas, una serie de pautas que se aplicaba y con eso pudo ir controlándose. Después tenía muy poca relación con otras personas, la interpersonal, la tenía muy baja. Entonces, él, como es así de metódico, al saber que eso era una deficiencia que tenía, se propuso mejorar y entonces fue cogiendo una serie de estrategias para poder ir llegando a los amigos, para poder relacionarse con ellos, tener tema de conversación y así fue mejorando. Pero todo esto fue a raíz de todas las sesiones que tuvimos con el psicólogo. A raíz de eso fue cuando fue aprendiendo todas estas estrategias para superarse. No volvió a tener más crisis de ansiedad ni nada de eso, o sea, está súper bien. De hecho, ahora si le preguntas cómo está, te dice que está feliz, que él es feliz. Y eso era impensable, porque él, bueno, se sentía un desgraciado, él estaba muy mal, psicológicamente estaba muy bajo, estaba mal, tenía una autoestima muy baja. Ahora está muy tranquilo y normal, es un niño más normal, normal, sin esos problemas. Maravilloso, porque cambió la forma de verse a sí mismo, ¿no, Maripaz? Sí, él en cuanto supo que en realidad él era un niño de altas capacidades, que su cabeza procesaba más rápido, dejó de verse un bicho raro. O sea, entendió qué es lo que le pasaba y entonces se aceptó a sí mismo. Y ahora, pues eso, tiene una relación con los demás normal y él consigo mismo, a sí mismo se trata bien, que no se trataba bien antes. Porque es como que no se quería, no acababa de aceptar eso, pues su diferencia, porque no sabía dónde estaba la diferencia. En el momento en que la entendió, sin ningún problema. ¿Cómo piensas, Maripaz, que influisteis la familia de tu hijo, o sea, tú y su padre, etcétera, en ese cambio de visión de sí mismo? Porque vosotros también cambiasteis la visión, la forma de verle, me imagino, ¿no? Sí, nosotros aprendimos también un poco a tratarle. Es un niño con una sensibilidad muy grande, entonces a la hora de decirle las cosas, pues hay que tener cuidado como se las dices, porque no puede ser brusco, porque se lo toma muy a pecho y entonces es cuando se siente como hundido. Entonces hay que decírselo con mucho tacto, bueno, hay que saber un poco enfocarle las cosas para que no se sienta él un fracasado, para que no sienta que se lo está haciendo todo tan mal. Hay que darle un poco la vuelta y explicarle que no, que no pasa nada, que no, a ver, que hay que corregir alguna cosa, pero que no pasa nada, no hay ningún problema. Nosotros siempre le decíamos que lo único que nos importaba era que fuese un niño feliz, nos daba igual que sacase dieces, que lo que queríamos era que fuese un niño feliz. Pero él así todo pues se autoexigía esos dieces y si sacaba un ocho pues ya se sentía fatal, entonces bueno, con ayuda pues eso del psicólogo y un poco nosotros también haciendo fuerza de intentar enseñarle que no, que no tenía tanta importancia, que no todo en la vida es una nota, pues llegó un día que sacó un ocho y vino para casa diciendo que había sacado un ocho y que no pasaba nada. Otro día que lo sacó el profesor al encerado y no supo hacer el ejercicio y me decía, mamá, es que no soy perfecto. Y yo decía, jolín, pues me parece súper bien, es que no eres perfecto. Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que sí, que entre todos que ayudamos un poco a que se diese cuenta de que no hay por qué buscar esa perfección. ¿Tú crees, Maripaz, que la vivencia, que vuestro propio estrés, el de los mayores, también disminuyó y ayudó a que se centrase más tu hijo? Pues puede que sí, 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 porque la verdad es que yo soy una persona que demuestra muchísimo lo que está sintiendo, no lo puedo disimular, soy como un espejo, ¿no? O sea, todo se ve. Entonces, esa situación que estaba viviendo de verlo tan agobiado, a mí también me agobiaba muchísimo y estaba muy tensa y muy estresada. Al ver que las cosas empezaban a funcionar es como que me relajé y yo creo que él también se relajó al ver que, bueno, que también el ambiente alrededor, pues era un poco más distendido, más de otra manera, no era tan tenso. Claro, y entiendo que pudisteis aportarle una explicación diferente a lo que pasaba y guías, guías diferentes, ¿no? Sí. Hay que, guías diferentes desde el entendimiento, desde el, por eso es tan importante conocerse, ¿no? Conocerse a uno mismo para saber manejarse, para poder manejar las propias emociones, porque si no es mucho más difícil. Si la idea que tenemos es que somos idiotas o tantos, como podría decir él, ¿eh? Claro, es muy importante el conocimiento. Pues sí. Mira. Lo que hice también, perdona. A ver, al principio me agobié mucho cuando supe que era un niño de altas capacidades, porque yo dije, madre, pues a ver cómo, o sea, está muy por encima de mí, a ver si voy a estar a la altura para saber tratar a este niño. Me agobié, la verdad. Y estuve buscando información, haciendo algún curso para saber un poco también, pues eso, cómo sienten, cómo viven, cómo las didácticas con ellos, un poco información para sentirme yo más segura de que estaba tratando a mi hijo bien, como debía de tratarlo. Y sabemos que las familias de altas capacidades, tenemos que hablar de familias de altas capacidades más que de personas, ¿no? Son especialistas y saben de todo, saben más que nadie de este tema. Cuando lo ven, precisamente por la inquietud intelectual también que tienen, ¿no? Aprenden, estudian muchísimo, saben muchísimo y saben más que nadie. Eso es verdad. Y tú entre ellas, ¿eh? Sí. Mirad por qué es tan importante que detectemos cuanto antes si hay sufrimiento, ¿no? Para evitarlo, para pararlo. Porque nos pasa que tiene unos efectos ese sufrimiento infantil, ¿no? Incluso efectos en la integración interemisférica. Hasta el tamaño del cuerpo calloso, que son todas esas neuronas que comunican ambos hemisferios, disminuye, el hemisferio derecho, que es el que, el que tiene más la parte emocional. No tanto la parte del hemisferio izquierdo, que es el que más controla, pues la parte más emocional en bruto, pues se desarrolla más. Y cuando recuerdan su infancia o determinados acontecimientos, se activa mucho más esa parte emocional, ¿no? Con lo cual es menos controlable. Y sin embargo, ¿qué pasa con las personas que son resilientes? Y está claro que el hijo de Maripaz y la familia de Maripaz son una familia afortunadamente resiliente, ¿no? Porque rápidamente resilió. No sé si ese verbo existe, pero vamos a utilizarlo, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que dependen del individuo? Pues el nivel intelectual ayuda a ser resiliente. Entonces, estamos trabajando con una población que tiene mucha potencia y mucha capacidad para ser resiliente, ¿no? Las mujeres también son más resilientes. Si les enseñamos a regularse emocionalmente, la resiliencia va mucho más rápido. El optimismo, la esperanza, esa visión de una madre, ¿no? La flexibilidad, el altruismo, el apego seguro, por eso hablábamos antes tanto de esto. Y la capacidad de vincularse a los grupos de iguales, de cooperar. Eso aumenta rápidamente nuestra capacidad de resiliencia. ¿Y los factores del entorno cuáles son? Padres que supervisan, señalan reglas que son consistentes, aportan seguridad, por tanto. Cuando importa más para estas familias el interés en la educación que el empeñarse en la asistencia a la escuela, es el apoyo al aprendizaje, no tanto a la escuela. El apoyo a la escuela es muy importante, ¿eh? Pero es verdad que a veces en esta frase de muy inteligente pero no se esfuerza, si lo aceptamos sin más, estamos cargando todavía más el factor de frustración, ¿no? Y luego hay factores dependientes de las vivencias traumáticas. Si tenemos acoso escolar, etcétera, pues eso también influye mucho en nuestra capacidad de resiliencia. Es muy importante que trabajemos también con el error porque muchas veces estos chavales, estas chicas no tuvieron muchas experiencias de equivocarse. Tienen, algunos de ellos, hay un grupo de personas que parece que todo lo hacen bien, que parece que lo hacen bien, pues aprendieron bien a leer, van bien en clases, son exitosos en muchos aspectos, etcétera, ¿no? Y cuando ocurre esto, es verdad que cuando después empiezan a tener choques, empiezan a tener frustraciones, no saben manejarlas porque no saben equivocarse. Ese es el riesgo, hablábamos antes de que el estilo de crianza que favorecía tanto la creatividad, etcétera, que era dejarles un poco a su aire, tiene ese mérito pero tiene un riesgo, ¿no? Estos chavales que son tan potentes, o estas crías tan potentes, no tienen la experiencia de equivocarse, no saben manejar la frustración y eso es muy importante aprender también a manejarla, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Maripaz? Me parece que es cierto, totalmente cierto. En el caso de él, si tenía que hacer un trabajo y no le salía la primera, bueno, se montaba una gordísima, tiraba el trabajo, lo rompía, lo arrugaba, no lo quería volver a hacer porque no me sale, porque no valgo, porque soy un desastre. Entonces tenías que convencerle con mucho tacto y con mucha paciencia para que volviese a intentarlo y al final le salía. Ahora, cuando no le sale una cosa a la primera, pues es como lo que te contaba de cuando estaba en el encerado y se equivocó en un ejercicio de matemáticas, pues lo dice, dice, pues no pasa nada, o sea, no soy perfecto, lo vuelvo a intentar y ya me saldrá. Entonces, pues sí, así es. Así es, estoy totalmente de acuerdo con eso. Claro, muy bien. Eso sí, sí, es muy importante porque justo ese ajuste entre las familias, entre el equipo docente, entre el profesorado, a veces si necesitan algún pequeño empujón, como necesitó tu hijo, como un empujón terapéutico. Estamos hablando de un empujón terapéutico nada más porque estamos hablando de una familia resiliente, pero hay otras familias que la experiencia es tan dura y tan dramática que cuesta mucho más. Entonces ya estamos hablando a veces hasta de psicomatología, ¿no? No solo de características, sino también de que eso ya fue dejando, como veíamos antes que nos enseñaba Lamarck, fue dejando huella y esa huella ya cuesta sacarla de ahí, ¿no? Cuesta sacarlos del infierno, digamos. Y me gustaría comentar algunas pinceladas sobre, precisamente por estas características tan intensas, muchas veces nos confundimos y nos confundimos con personas con TDAH, con problemas de déficit de atención, general, muchas veces yo escucho, no, este chaval tiene problemas de TDAH, ¿no? Y a veces lo que pasa es que está pensando en seis cosas, no es que se despiste, sino que está pensando, está pistándose en muchas, ¿no? A veces se confunde con trastornos límite de personalidad, a veces con problemas de ansiedad, a veces con Asperger, con trastornos psicóticos. Hay muchas veces errores diagnósticos que tienen que ver también con los nombres que damos a las cosas. ¿Por qué? Porque generan expectativas y esas mismas personas, esos mismos chavales o chicas, pues van, digamos, teniendo un itinerario que puede ser psicopatológico, ¿no? A diferencia de, muchas veces encontramos diferencias también entre chicos y chicas, ¿no? Las chicas son más inhibidas, muchas veces disimulan más, se meten más en sí mismas. Los chicos están mucho más identificados con altas capacidades, ¿por qué? Porque dan problemas, porque se meten con el profesor, discuten, le llevan la contraria, etc. En el abordaje terapéutico hay, es necesario un firme compromiso por parte del terapeuta, desde una alianza importante con el chico o la chica, con la familia, porque vamos a trabajar todos para lo mismo, ¿no? Para salir de esa visión errónea. Vamos a discutir mucho con esas personas, esto es lo que me parece a mí, esto es lo que vamos a hacer, es por estas razones va a funcionar, necesita esa guía y necesita esa guía de las familias también. Esto va a salir bien, esto se va a hacer así y esto va a tener éxito, ¿no? El efecto placebo es muy importante también, ver que las cosas empiezan a cambiar, hace que cambien más y tener esa expectativa, ¿no? A los psicólogos nos ponen a prueba, porque son muy exigentes esta población. Tenemos que ver y ellos tienen que comprobar si somos capaces de comprenderles y ayudarles, si no, nos descartan directamente. Son difíciles, ¿eh? Y usamos, llamo yo la voz en off, a esa necesidad de que escuchen qué es lo que va a pasar. Nosotros tenemos que favorecer desde la experiencia clínica y desde la experiencia familiar y desde la experiencia docente también, recuperar el vínculo, que eso es lo que ayuda a la contención emocional, desde el reconocimiento de sus características de sí mismos y el reconocimiento que le hacemos los demás. Tenemos que ayudarles a ver excepciones, a ver todas esas cosas que hacen bien, a arriesgarse, como decía Maripaz, ¿no? De esos experimentos que hacía su hijo para vincularse con otros niños. ¿Cómo era eso, Maripaz? Pues mira, era muy simpático porque a él, como digo, no le gusta el fútbol, entonces, claro, no tenía ni idea de fútbol y los amigos los lunes al recreo pues siempre estaban hablando de lo que había pasado el fin de semana con el fútbol. Entonces, él cogió la estrategia de sentarse en el sofá con el padre el domingo por la noche y decirle al padre, cuéntame, por favor, qué fue lo que pasó. Y entonces el padre le decía, mira, metió un gol, fulanito, hubo esta cantada, mira lo que pasó aquí, el entrenador este, bueno, le ponía el día. Entonces, el lunes llegaba al colegio con las noticias frescas y en el recreo lo veías dando vueltas con los amigos de Cháchara y él estaba hablando de fútbol igual que estaban hablando ellos. Se sentía integrado de esta manera. ¿Y consiguió Maripaz aliarse también con críos que tuvieran intereses parecidos a los de él? ¿Los encontró? Sí, 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 hay un amigo en clase con él que les gusta muchísimo a los dos la programación informática y están ahí dándole vueltas a las cosas, inventando juegos entre ellos, sí, sí, están muy conectados, sí. Claro, porque no deja de ser un chaval, un adolescente, un joven ya, que necesita iguales con los que identificarse y con los que relacionarse, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, vamos a ir rematando la faena Maripaz. A ver si me deja, ahora voy. Vamos a rematar, como digo. Vale. Pues estamos hablando de esta contención emocional, y todas estas estrategias que hacemos en una consulta. Esto de la caja de arena que se veía ahí, muchos del trabajo y de las técnicas que yo utilizo con chavales intensos emocionalmente vienen desde la traumaterapia infantil, la traumaterapia sistémica, porque digamos que son técnicas que se aplicaban a personas, a niños, a niñas, a adolescentes muy dañadas, ¿no? Entonces, eran técnicas con gran potencia emocional. Yo vi ciertos paralelismos a lo largo de mi experiencia entre estas personas intensas por unas causas, por causas de maltrato, por déficit de cuidados, de estas otras personas también intensas, que ya vienen de serie intensas, digamos. Unas se hacen intensas y se hacen muy rápidas y muy impulsivas por supervivencia, y las otras ya vienen así de serie. Pero vemos en ocasiones características parecidas, ¿no? Y el impacto de determinadas técnicas que se inventaron para otras cosas es muy potente también en estos chavales. Por eso las utilizamos muchas veces, como las técnicas de integración cerebral, como son estas gafas que estimulan más un hemisferio u otro, y nos ayudan como a equilibrar ese deficitario cuerpo calloso de que hablaba yo antes, ¿no? Y vamos a ver el método, que es ese estilo de análisis, que es importante que combine la parte racional y la parte emocional para ajustarlas. Ese método es el que utilizamos en la consulta y el que utilizan las familias también cuando lo manejan. son mucho más eficaces porque bajan los conflictos, bajan las dificultades, y las familias saben qué hacer, que es importantísimo, ¿no? Tener herramientas y sentirse con capacidad, ¿verdad, Maripaz? Sí, 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 totalmente. Y esta sería como la clave de una buena gestión emocional, ¿no? Conectar con nuestras propias emociones, conectar con las emociones de las demás personas, hablar de mis sentimientos, no reprimir las emociones, y no suponer los sentimientos de los demás, sino preguntarlos, hablar de ellos. Es verdad que para que esto de serie se desarrolle, necesitamos un buen apego, un buen vínculo. Por eso tratábamos antes este tema, ¿no? Pero estas serían las características de la buena gestión emocional. Como ya sabemos que tenemos la segunda oportunidad con esa poda cerebral, pues si no salió bien en la primera infancia, tenemos que aprovecharla en la pubertad. Si no va a haber que hacerlo después, pero nos va a costar más trabajo. Así que mejor hacerlo antes, ¿eh? ¿Qué te parece, Maripaz, este... este alistado de la buena gestión emocional? Me parece que es la acertada. Es como tiene que ser. Controlar los sentimientos, acercarse a él, intentar comprenderle. Sí, sí, es como tiene que ser. Fantástico. Tú, así para finalizar, ¿crees que...? Yo debería destacar algunas cosas, ¿no? Es importante ver estas características que tienen estas personas cuanto antes mejor. Por eso es muy importante informar a las familias, a tu cuñada, la médica, que afortunadamente se había informado, al profesorado, a los servicios sociales, a los psicólogos y las psicólogas, a toda la sociedad, ¿no? Porque cuanto antes lo detectemos, ya vemos que más eficaz es la... y más fácil es la solución y cuanto antes lo detentemos, menos sufrimiento va a haber, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo en el profesorado, que es el que más tiempo pasa con estos niños, es donde hay que hacer mucho hincapié. Porque, a ver, en casa lo podemos detectar, por supuesto, porque son nuestros hijos y los estamos viendo, están creciendo con nosotros, ¿no? Pero en el cole pasan muchas horas y hay muchos niños y entonces yo creo que pueden detectar perfectamente que un niño despunta por una cosa, son cositas que pueden ver a la hora de estar enseñándoles uno que aprende más rápido, uno que tiene más habilidad, cuando son chiquititos, está pintando y no se sale, pues son cositas así que te pueden ir dando pistas y yo creo que, bueno, que con edad así pequeña, teniendo un servicio de orientación en el colegio, pues se puede hacer algún test o algún seguimiento, se puede ver y después, pues eso, darles a ellos unos apoyos que si no lo detectas primero, pues no se los puedes dar y así no perdemos a estos niños con altas capacidades. Se puede fomentar. Bueno, perder, espero que no los perdamos porque están ahí las mamás y los papás para rescatarlos, ¿no? Y si no, los hay que rescatar de adultos porque de adultos también se los puede rescatar, ¿no? También, también se puede rescatar, sí. ¿Tienes la experiencia tú desde aquella identificación de haberte ido rescatando también? Sí, lo que pasa que, a ver, si es cierto lo que dices de que cuando se es pequeño es más fácil una vez que eres adulto ya tienes, entras en un círculo que ya es mucho más difícil salir porque ya tienes una rutina de muchos años que es más complicado romper. O sea, yo veo por el crío que enseguida se le dieron unas pautas y enseguida supo él encauzar y encontrar cómo tenía que ser y yo veo pues en momentos en los que por ejemplo yo tengo agobio pues hay momentos que sí pero hay momentos en que vuelvo otra vez a caer. O sea, no soy tan constante como él y yo creo que es por eso, un poco porque ya son muchos años haciendo lo mismo y entonces es más complicado romper con eso. cuesta más. Cuesta más se puede hacer, ¿verdad Maripada? Se puede hacer. Y como decía como decía quien fuera lo importante es intentarlo porque desde el intento se aumentan las probabilidades de resolver las cosas, ¿no? Y también desde fuera del armario, ¿no? Cuando la gente está dentro del armario ahí tenemos muchas más dificultades, es mucho más difícil. Fuera del armario este del reconocimiento de uno mismo como es y con sus diferencias, ¿no? Que son igual de legítimas que las de cualquier otro. Como veíamos en este rato que estuvimos hablando, Maripaz, hay componentes especiales pero luego hay componentes humanos. que tienen que ver con el vínculo, con el apego, con la resiliencia, ¿no? Que no son diferentes de cualquier experiencia humana. Lo que tienen es que a lo mejor esa intensidad lo que puede generar es que tenemos que estar atentos para que no creen daño, ¿no? Y hay que ver aquellos alelos y que tengas alelos malos, dejamos, pues va a tener, vamos a tener que apoyarle más y el que tenga alelos buenos, esos que te ayudan al transporte de serotonina a tranquilizarte más fácil solito, pues no vas a necesitar esos apoyos, ¿no? Bueno, unos venimos con estas características genéticas, otras se van modificando, pero ahí tenemos desde la sabiduría, desde compartir conocimientos, como estamos haciendo ahora mismo, la oportunidad de ayudar a las personas a que estén mejor, que es nuestra misión, ¿no? Bueno, Maripaz, yo quiero, quiero darte las gracias y me lo he pasado muy bien contigo hoy. Gracias, lo mismo digo. Y la verdad es que me encanta, sabes que soy fan tuyo y de tu capacidad de resiliencia y de tu capacidad de influir en las personas y en tu familia particularmente, porque yo sé que eres una persona con mucha potencia, a lo mejor no explotada del todo por características de tu historia, que se pueden explicar, pero la verdad es que yo soy fan tuyo, así que me lo he pasado muy bien en este rato que estuvimos hablando y espero que haya sido útil para las personas que nos escuchan. Eso es lo más importante, que haya sido útil. Yo también soy fan tuya y quiero aprovechar para agradecer el trabajo que hiciste con mi hijo, porque cuando hablo de psicólogo hablo de ti, el trabajo que hiciste con él, quiero agradecértelo porque, bueno, es otro totalmente diferente y conmigo también. El trabajo que hiciste conmigo. Y quiero agradecer a la Asociación Enol enormemente lo que hace. Esto de dar visibilidad a las altas capacidades es muy, muy importante y que los padres, cuando nos vemos perdidos, tengamos dónde acudir para que nos den una orientación, un apoyo, bueno, me parece fundamental, porque si no te ves ahí que no sabes por dónde tirar, que tienes un problema que se te viene encima y no sabes por dónde salir. Y es muy importante dar con las personas que de verdad saben de lo que se está tratando. No equivocarte y dar con un tratamiento que no es el adecuado, calificarlo de otro, de TDAH o de lo que estuvimos viendo antes. Entonces, quiero dar las gracias. Yo también doy las gracias, Maripaz, porque no solo es importante que el profesorado, perdón, que el profesorado, sí, y que las familias tengan esa visión, esa información. También los profesionales, como yo aprendí con ellos, también los profesionales es muy importante que sepamos ver, porque si no sabemos ver, y es verdad que muchas veces el contexto académico no nos lo enseña, pues si no sabemos ver, no lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer mal. Así que muchas gracias, gracias a las personas que nos están viendo y espero que se lo hayan pasado tan bien como yo. Un abrazo, Maripaz, un abrazo para todos. Igualmente. ¡Gracias!